Bueno, todo empezó, ahora sí que pues con la pregunta, ¿verdad? Armando en la cárcel, yo en mi mundo con mi familia y mi trabajo y curiosamente Armando empezó a ver videos de conferencistas, de crecimiento personal, ¿verdad? Y eso. Me los mandaba a mí, yo nunca los sabría porque yo decía, pues, ¿de qué está hablando? O sea, no. Usted ya se volvió loco. Algo así, ¿verdad? Pero definitivamente se pierde la fe, ¿verdad? Debido a las acciones de las personas. ¿Pero estabas haciendo puras acciones buenas? Bueno, antes de entrar a la cárcel. Ah, ok. Toma tiempo para que crean en ti. Pero un día abrió uno de los videos, por pura curiosidad abrió uno. Pero me cupo de curiosidad el título. Decía lo que los ricos le enseñan a sus hijos que los pobres no. Guau, dije yo, ¿qué? Los ricos le enseñan a los hijos cosas que los pobres no. O sea, venimos de la pobreza pensando que ellos ya nacieron ricos y que la riqueza se va traspasando y que ahí les tocó suerte estar de ricos, ¿verdad? Y no es así. O sea, literalmente yo me ocupo de curiosidad ese título. Abrió el video y decía que los ricos le enseñan a sus hijos a no trabajar por dinero. Los ricos no trabajan por dinero. Los ricos, los del trabajo, disculpe, los ricos no trabajan por dinero. El dinero trabaja para los ricos. ¿Me cree qué? O sea, ¿cómo vas a...? O sea, como yo no me imaginaba en mi mente de pobre, yo no imaginaba el dinero trabajando. Así literalmente, así físicamente como estamos comenzando a trabajar, ¿verdad? Entonces dije, ¿cómo? ¿Pero cómo se puede atajar? Y entonces me empieza la curiosidad, empecé a ver más videos, más videos. Coincidimos con Armando. Oye, es este video esto, este video aquello y así, ¿verdad? Bueno, casualmente miraba muchos videos de Robert Kiyosaki. A los seis meses... Maestrazo. Un gran maestro. Un gran maestro. Yo digo que el cambio que tenemos tenido, el 90% se lo debemos a él. No lo sabe. Apenas lo voy a ir a conocer el mes que viene, si Dios quiere. Pero el cambio es a él. Este, entonces... Y eso era en inglés. Dos niños de México que difícilmente sacamos la secundaria donde hablábamos inglés. Este, tecnología muy poca, pero lo escuchábamos en inglés, ¿verdad? Entonces, este, llegamos a... Llegamos a acá y... O sea, estuvimos viendo esos videos y empezamos a coincidir. De casualidad me sale... Ya ves que los algoritmos, o sea... Nos sale una publicación. Kiyosaki en Wisconsin. Ajá, la mamá. Entonces, digo, Armando, Armando, va a venir Kiyosaki a Wisconsin, vamos. Y dice, y dice, dice Armando, vamos, ¿dónde va a ser el digital parte? Vamos, oh, ahí vamos. Emocionado, ¿verdad? Llegamos. Estaba un señor ahí, o sea, nada que ver con Kiyosaki. Y nos dio una pequeña clase de dos horas de bienes raíces. Entonces, ¿no era Kiyosaki? No era Kiyosaki, era el gancho nada más para llegar ahí. Pero era gratis, pero era su compañía de él, en sí. O sea, él nunca da clases, pero este, o sea, es su marca y todo, su compañía, su sistema y todo. Y en ese, en ese, en esa pequeña clase nos dieron, nos vendieron una clase de 500 dólares. Ah, para nosotros como que 500 dólares, pues eso sea lo de mi comida de la quincena y pues no, y acá, ¿verdad? Finalmente terminamos comprando esa primera, esa pequeña clase, eran tres días entonces. Este, emocionados. Pero lo que me copió curiosidad de este señor fue que él decía, era un señor como unos 60 años, 65 años. Y él decía, yo en las mañanas me levanto, trabajo dos horas en mi negocio y el resto del día la paso jugando golf en la Florida. Guau, él, si no me recuerdo, él tenía, él recibía como unos 18 mil dólares en efectivo, o sea, cada mes de sus rentas. O sea, todos los 500 dólares que les cobran ustedes. Sí, entonces, no, pero eso era de sus rentas nada más, era de sus rentas, de sus rentas. Y, o sea, él venía, pues, literalmente porque, o sea, el sistema de esta academia era que enseñaba y sacaba a los mejores y los podía enseñar. Ese era como un sistema de los mismos estudiantes, sacaba a los maestros de los mejores y los podía enseñar a los siguientes que venían adelante, ¿verdad? Entonces, este, bueno, de ahí nos pasaron una clase de tres días. En esa clase de tres días nos explicaron, nos dijeron, no nos enseñaron, nos dijeron todas las estrategias que había, minas raíces, las formas de hacer dinero, diferentes estrategias. Entonces, nos cupo mucho de curiosidad, sorpresa. ¿Y tú seguías en las vacas? Seguíamos en las vacas, sí. 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 Este, entonces, sorpresa, llega el, 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 bueno, pues, entonces ya no estaban las vacas, ya habíamos empezado un pequeño negocio. Este, teníamos como un par de años con una pequeña tiendita mexicana. Armando seguía trabajando en las vacas, yo ya no. Ok. Entonces, tú fuiste el primero en aventar el emprendimiento. Sí, sí, con el apoyo de todos, obviamente, ¿verdad? Pero yo primero que me arriesgué, vamos a decirlo así. Entonces, teníamos como un par de años, este, con esa tiendita y. ¿Y tú atendías la tiendita? Yo atendía la tiendita, yo y mi esposa atendíamos la tiendita. Y este, y, y en eso fuimos a este, a este curso, nos picaron todo de bienes raíces. Pero sorpresa, el día dos, nos dieron un papelito con los precios de las clases. La más barata era de once mil quinientos. ¿Dólares? Sí. Y nosotros como que nos quedamos como que, como que. No, pues, ¿qué? O sea, la de quinientos era otro gancho. Sí, sí, era otro embudo. Entonces, este, llegamos a, a este, y en ese tiempo hermano no tenía dinero. Yo tenía como setenta mil en el banco. Setenta mil dólares. Sí, yo había guardado del, del, del negocio. Setenta mil dólares tenía. Había, había, había ahorrado. Le digo que todos los latinos tenemos eso, que nos, nos han enseñado muy bien a ahorrar. Pues no nos han enseñado a invertir, ¿verdad? Entonces, este, en ese tiempo yo tenía. Tenías ahorrado, pero sin, sin ganarle. Sí, sin ganarle, lo tenía ahí guardado. Este, lo poquito que iba juntando la tiendita, ¿verdad? Y hermano no tenía nada. Entonces, este, aparatarlos, era, eso era por una persona. Este, esa era una clase. Entonces, decíamos, y nos recomendaban dos. Pero dos, ya se subía a diecisiete mil por una persona o a veintiocho mil por dos personas. Ay, carajo, qué valor. Entonces, y nos quedamos así como que, guau. Y, 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 y eso fue el, el, el sábado, este, la clase era viernes, sábado y domingo. Y eso fue el sábado al mediodía. Nos fuimos a comer con ese papelito en la mano, ¿verdad? Y este, y, y el domingo por la mañana, pues, dije, pues, por si sí o no me llevé mi chequera. Y, y llegamos, llegamos a, a la clase del domingo, este, estuvimos el domingo. Al mediodía empezaron, pues, ya la, mucha gente se empezó ahí, la que no entró. Y, y nosotros también, este, dijimos, no, nosotros no vamos a entrar, es mucho dinero. Y nos fuimos. Curiosamente, nos quedamos sentados en, en la, en la, en la salida del hotel. En una banquetita, estamos ahí sentados. Le digo, Armando, yo pienso, yo considero que si entramos a este entrenamiento, podemos volar. Literal. Y si no, vamos a ir a gatas. Entonces, este, me dice, Armando, ¿sabes qué? Pues, tú verás, tú eres el de dinero. No, 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 no. Fue los 28 mil dólares. Escribimos el cheque. Entonces, este, a, este, como, como bueno. O sea, casi la mitad de todos tus ahorros. Casi la mitad se fueron ahí, sí. Pero, o sea, teníamos. ¿Y qué te dijo tu señora cuando llegaste sin 28 mil dólares? No, pues, no sé qué pensaría, pero no me dijo nada. Entonces, este, a, este, llegamos y, y, pues, o sea, y lo peor de todo es que en este caso era en inglés. Vuelvo a repetir, todo esto era en inglés. ¿Y todo el curso era en inglés? Todo el curso era en inglés y nosotros difícilmente podían decir, how are you? Este, pues, este, o sea, esto es, para mí esto es un, un verdadero acto de fe. Porque compramos algo que no, no, no entendíamos. No, y que la verdad de las cosas es que hay muchas veces que son puros fraudes. Muchas veces es. Sí. Entonces, en este caso yo lo confieso porque venía de la, con la marca de Kiyosaki, ¿verdad? Este, entonces, ah, entramos y como buenos latinos, decidiosos, que no, tardamos ocho meses en tomar la primera clase. Ocho meses. Después de haber pagado. Después de haber pagado, tomamos ocho meses en tomar la primera clase. Y eso la tomamos porque, este, Armando y yo nos enojamos y dije yo, yo voy a ser mejor que él. Y fui y me escribí a la primera clase y por eso fue que la tomamos, por, por ese, ese enojo que tuvimos. ¿Y fueron los dos juntos? Ya, sí, ya, ya después, usualmente duramos un día o dos enojados y ya nos hablamos otra vez, ¿verdad? Eso es como lo típico. Entonces, el, el, el día, el día que, que este, que, cuando ya tocó que tocaba, que íbamos a la clase, le dije, ¿sabes qué? Me escribí a la clase, vamos. Era en Maryland. Y estaba enojado. Estaba en Maryland. No, ya me dice, ¿y cómo, Sele? Y dice, pues le digo, pues ese es en Maryland, es este, como a 15 horas de aquí de Wisconsin. En carro. En carro, en el área de Baltimore, ahí cerquita de Baltimore, ahí por Washington, ahí por la, por la, por la área de, de, de Washington, D.C. Y, y le digo, vamos. Y dice, y dice, pero vamos en carro, en avión. Típicos latinos que tienen miedo a volar y que, por X motivos se da, entonces, ahí vamos en carro manejando. 15 horas de ida. 28 mil dólares y 15 horas de ida y 15 de vuelta. Exacto. Eso sí es feo. Vamos, sí. Íbamos a medio camino sin el hotel alineado, sin dinero para la comida, este, o sea, no íbamos, no íbamos como con un plan, nada, lo bueno, que incluyan la comida en los eventos. Pues, hijo, con 18 mil dólares. Era para que te, entonces, pero fíjate, Nayo, llegamos a, llegamos a esta clase, era, 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 era de foreclosure. Estas como, cuando hipotecan una casa por falta de pagos al banco, te enseñan, o sea, nos enseñaron cómo comprarlas antes de que el banco las agarrara para atrás. Entonces, ah, fuimos a esta clase, estuvimos tres días, igual, era, normalmente eran tres días de clases. Entonces, manejamos 15 horas para atrás y al siguiente día compramos dos casas con la estrategia. Dos casas. ¿Con ese taller? Con ese taller que agarramos ahí. Con esa, esa, esa. ¿Y cómo compraste dos casas si nomás tenías 70 y habías gastado 28? Pues, ahí te va, para ese entonces tenía, como fue como ocho meses después, teníamos, ya tenía como otros, como otra vez, como 70 otra vez. Pero fuimos y compramos dos, una de 25, 20, fíjate, me acuerdo bien, una fue 26 mil 500 un dólar. ¿Una casa en 26 mil 500 dólares? Sí. O sea, que pagaste una casa en el curso. Sí, sí. ¿En el 2018? En el 2018, eso era el 2018. Y la otra fue como 26 mil y algo también, fue muy, muy, muy similar al precio. Y, y, y compramos dos casas. Entonces dijimos, no, pues esto sí funciona. Pues si las compraste, pero todavía no funcionaba. No, pero, pero, o a comparación de cómo estaban en el mercado, las compramos a mitad de precio. Sí, muy baratas. Las compramos a mitad de precio. Buscando la oportunidad. Buscando con la estrategia, con lo que aprendimos en esta clase. Con la educación que estábamos recibiendo. Implementando lo que aprendimos en esta clase. Entonces, compramos literalmente dos casas por una. Y dijimos, sí funciona. Actualmente esas casas, una tiene valor como de 250 mil. Y la otra hace poco la vendimos por 150 mil. Y la vendimos y nos compramos dos con 150 mil dólares. Y siguieron estudiando. Sí. ¿Qué crees que hicimos? Pagábamos más dinero para aprender más. Y más clases. Y más clases. Duramos dos años y medio con esa academia. Porque cada que íbamos, volvíamos y comprábamos más. Y comprábamos más. Y aprendíamos más. O sea, fue una... ¿No sabes el gusto que me da escuchar? Que gracias a la educación y a la perseverancia empezaron realmente a tener resultados. Sin duda, sin duda. Porque desgraciadamente estamos con tantísimas gentes que venden humo y que realmente no enseñan nada. Y que hacen que la gente gaste. Me da gusto escuchar eso porque es la primera vez que he escuchado que a alguien le va tan, tan, tan bien después de invertir tanto en educación. No, no, nosotros fue, yo digo que fue, para mí, por lo menos para mí no sé para Armando, pero para mí fue la segunda decisión más importante después de haber tomado la decisión de casarme con mi esposa. Esta decisión de haberme educado fue una de las decisiones más importantes de mi vida porque fue el parteaguas de la pobreza a la abundancia.